Feliz, que tus besos significaron, Navidad para mí, eres tú de una mujer, pero guardas tu canto, Navidad para mí, estamos atrasándome, y hacemos el amor, ahora veo que todo ha cambiado, yo de ti, vivo para ti, y cuando alguien me pregunte, le contestaré, que tengo toda una mujer, eres toda una mujer, junto a ti quiero vivir, en tu pecho voy a refugiar, en mi novia en ti. Chiquita, te amo mi amor, te amo. Un cariño, un arroz, un amor y corazón, una sensación, que no sé entender, pero si alguien me pregunta, le contestaré, que tengo toda una mujer, eres toda una mujer, y me siento tan feliz, cuando te sirvo en su salvórica, como tú ser en mí. Un cariño, un arroz, un arroz, un arroz, un arroz, un arroz.